En este glorioso homenaje, sobre todo para tratar de recordar aquellos tiempos y lo que estamos viviendo actualmente en nuestro glorioso Carlos Augusto Salaberry, así mismo un saludo cordial fraterno a nuestro señor alcalde de nuestra provincia y a todas las autoridades representativas que hoy nos acompañan, exalumnos, padres de familia, al equipo docente, directivo y todos aquellos que tienen que ver con el progreso y el bienestar de nuestros estudiantes que hoy tenemos la responsabilidad de conducir. Quiero solamente mencionarles que sí estamos pendientes de que nuestra gloriosa institución educativa pues esté como nosotros lo acercamos, construido totalmente. Tenemos buenas noticias, les digo con toda transparencia, estamos en constante comunicación con el Ministerio de Educación y hace pocas semanas nos ha invitado un buen equipo del Proyecto Clima y nos han prometido que en octubre, definitivamente en mediados de octubre, empieza a reconstruirse o a retomar la construcción de nuestra gloriosa institución educativa. No quiero extrañada más sino agradecer a todos ustedes, sobre todo un agradecimiento especial a los exalumnos que nos acompañan siempre en todas estas actividades. Aquellos que están pendientes de que nuestra gloriosa institución pues esté a la vanguardia de la educación en la provincia de Suyana. Por ello, no queda más decirles de corazón que estamos con los pies bien puestos sobre la tierra y con la mirada en alto para seguir conduciendo nuestra institución emblemática Carlos Augusto Salaverri. Solamente quiero terminar manifestándoles que ayer, hoy, si siempre, Salaverri está presente. Gracias a todos por estos momentos. Gracias.